Música Hola que tal, como le va, comenzamos otro programa de Entre Café y Café Está por llegar el café y a este momento la grabación yo creo que es muy pero muy bienvenido como la invitada de hoy, porque, ¿sabe que cuando venía para acá decía yo tengo que reconocer que a veces estoy con deuda y quiero explicar un poquito algo que en un momento determinado hubo gente que me dice ¿por qué no haces un programa luego de las PASO para hablar como un ser de los resultados de las PASO? Otros me dijeron, en este caso, de esta persona que ha desaparecido que ha requerido la participación de todos los medios, etcétera, ¿por qué no lo toca? Bueno, no es que no nos interesen esos temas, porque son temas realmente impactantes, ¿cierto? y de actualidad Pero, a veces, cuando seleccionamos la temática, vemos muchos factores que realmente influyen en todo esto como ser el tiempo, gracias, las posibilidades, si somos uno más de los medios o buscamos una temática que a lo mejor alguien no la haya tocado Todo eso tiene que ver, por eso, a veces, no es que uno le escape al tema o no quiera tocar el tema, o se siente influenciado, o realmente hay intereses de por medio No, hay muchos, pero muchos factores A veces la gente lo puede llegar a conocer, en otros casos no Bueno, nosotros tratamos siempre de buscar un tema que sea común para mucha gente por un lado, por otro lado, que sea interesante y por otro lado, que le sirva a la gente como la temática que vamos a charlar hoy con nuestros invitados Laura Soto es una de las responsables del área de educación que tiene la zona este Tiene un espectro muy grande, tiene mucha cantidad de alumnos y docentes Y aquellos que hemos tenido relación con la docencia, sabemos lo que eso significa ¿Cómo te va, Laura? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes Laura, mucha responsabilidad Cuando comencé a indagar y a decir que te iba a invitar Me metí en el tema ¿Es cierto? Digo yo, ¿cuánta gente que tenés a cargo? ¿Cuánta responsabilidad? ¿Y cuántos alumnos, es cierto, que tienen, gracias a la amplitud que tiene tu responsabilidad la posibilidad de seguir una carrera, no? Es así, nosotros tenemos el gran orgullo y la gran responsabilidad de tener acá en el departamento de San Martín el instituto de educación superior más grande de la provincia y uno de los más grandes del país, te cuento Nuestro instituto acá en el departamento y en la zona este como bien lo decías, de referencia y de fortaleza en el área de la educación superior tiene 6.000 estudiantes somos casi 500 docentes 460 docentes y ya un número que superamos los 2.000 en egresados así es que la responsabilidad de tener en nuestras manos la fortalece el proyecto de cada vida de cada una de esas familias que habitan la institución a partir de cada uno de nuestros estudiantes es para nosotros un serio compromiso una cuestión que no se puede tomar a ligeras más aún teniendo en cuenta que cuando uno piensa justamente un proyecto desde el lugar de la educación y desde la educación pública mantenerla, garantizarla entender que la educación es un acto político en tanto tiene su inversión presupuestaria su decisión territorial y demás implica muchos factores a tener en cuenta y muchas variables al momento de ir tomando decisiones bueno, usted sabe que hay cifras dice que las matemáticas son perfectas y las cifras impactan impactan, ¿no? cuando Laura recién decía 6.000 alumnos 500 docentes bueno veamos la magnitud entonces decimos cuánto tiene que ver o cuánto compromiso hay con con tanta familia cuánto compromiso hay con cuántos chicos cuánto porvenir hay de por medio cuánta inversión económica tiene que tener el Estado para mantener un plantel de 500 profesores cuántas partes edilicias se hacen necesarias para albergar a 6.000 alumnos cuántas cosas te dicen las cifras las frías cifras, ¿no? por eso cuando salió la temática y la posibilidad de hablar con Laura Soto bueno, dijimos no vamos a tratar de desperdiciar ningún minuto Laura 6.000 alumnos ¿y cómo los agregamos? pues yo digo una escuela yo me acordaba yo soy de regente ¿cierto? entonces me acordaba que yo cuando tenía que hacer los horarios cuando tenía y tenía 100 profesores ¿no? más o menos en la técnica digo yo me costaba porque hay que alguno puede en este horario otro no puede de cómo bueno hablar de 500 profesores no es fácil ¿es cierto? es así y a escalas es exactamente la misma preocupación que uno con la que uno se enfrenta a diario nosotros tenemos nuestra sede central acá en San Martín Ciudad y luego tenemos un proyecto nuestro proyecto educativo que ya tiene una validación de dos periodos de gestión porque nuestros nuestros equipos nuestras autoridades son electas por sistema democrático mediante elecciones cada cada claustro estudiantes egresados docentes y de apoyo académico eligen sus representantes y ellos eligen los equipos directivos ¿no? entonces digo en ese sentido también es importante entender que hay una validación electoral del equipo que va conduciendo un instituto de educación superior en este caso el nuestro tenemos la sede central que fue inaugurada en el 2007 la primer parte y en el 2010 la segunda que ahí albergamos y tenemos un tránsito de unos 3200 estudiantes más o menos a diario más o menos entre 2800 y 3200 depende de los turnos y los días pero eso es en los días de población absoluta de cursado normal en tres turnos luego tenemos tenemos una sede en el distrito de Palmira otra sede en Tresporteñas otra en Montecaseros esto por supuesto en el plano de pensar un departamento y un San Martín que prioriza desde su proyecto de gobierno la educación como un eje de plan de desarrollo territorial una educación que va en búsqueda justamente de cada uno de los vecinos y no esperar a que los vecinos vengan a las urbes más concentradas de población pensando que ahí deben ir constantemente en búsqueda de sus oportunidades así es que bueno en una decisión mancomunada ya de hace tres años venimos trabajando para que cada año San Martín pueda ir habitando puntos estratégicos de distintos distritos como es en el caso de Tresporteñas como es en el caso de Montecaseros que son núcleos poblacionales mayores lo habíamos hecho antes con Palmira por supuesto también y pensar en generar instancias de oportunidades que provean las condiciones para tener educación superior en el resto o sea en todos los puntos claves de nuestro departamento no obstante hemos también ya de hace algunos años pensado y avanzado en la oferta de educación superior también en el departamento de Santa Rosa y de Junín en Junín ya llevamos ocho años en el departamento con parte de nuestra oferta y en Santa Rosa ya llevamos seis años con nuestra oferta también de nivel superior lo que quiere decir que esto que vos hablabas recién de la magnitud de nuestro proyecto en términos y de nuestro instituto en términos de la zona este es efectiva al momento de que la implementación y el instituto está afincado en otros departamentos también aparte de San Martín entendiendo que también nosotros y mirándonos en términos sistémicos somos parte de la educación superior y nos pensamos en articulación con las universidades que también habitan en este proyecto maravilloso que tiene nuestro departamento del campus universitario desde las distintas universidades con sus propuestas lo que tratamos permanentemente de hacer en articulación es entender que tenemos que tratar de abrir de traer propuestas nuevas pensando que nosotros desde la dirección general de escuelas tenemos una propuesta medianamente trazada donde miramos una planificación y que luego lo podemos potenciar con el aporte de todas aquellas ofertas que no dictamos los institutos y que con muy buena con muy buen atino traen y alojan acá en el departamento de San Martín y Junín por supuesto las universidades entonces pensar la educación superior y como vos decías la responsabilidad desde lo institucional es por supuesto mi función y mi obligación junto con la de un gran equipo somos 32 profesores docentes técnicos y demás que están con la responsabilidad del equipo de gestión que dependen del rector en el caso de la rectora de mi gestión pero que a su vez la responsabilidad del sistema educativo va más allá y es de muchos más en ese sentido una política clara desde el gobierno local nos permite a nosotros trabajar sin ir más lejos te pongo un ejemplo concreto en el caso de Tres Porteñas nosotros nuestra sede funciona en las instalaciones del SIC esto da cuenta que la gestión municipal desde el área de desarrollo social tiene una clara predisposición a que justamente se generen instancias educativas no solo en ámbitos edilicios escolares sino todos aquellos ámbitos de edificios públicos y que por supuesto siempre tiendan al desarrollo al crecimiento a la generación de oportunidades te invito a que tomes el cafecito si no te vas a enfriar porque estamos entre café y café estamos en el café de la patria estamos prácticamente en el kilómetro cero de San Martín San Martín que es tan amplio tan amplio que en esta área de educación bueno nosotros estábamos un poquito en deuda porque realmente yo que tuve muchos años dentro de la docencia desconocía y soy digamos fiel en decirlo públicamente la magnitud de esta área que tiene Laura la responsabilidad de conducir ustedes saben que cuando me dijeron de tocar esta temática bueno yo me puse muy pero muy bien no solo porque tenía la suerte de llegar a Laura para que viniera de cual hago público el agradecimiento es cierto que dejó muchas cosas que tenía un compromiso para venir a tomar el cafecito y explicarme un poquito lo que están haciendo sino también porque yo creo que tenemos un compromiso con la gente cuando escuchaba a Laura no la quería interrumpir porque dijo muchísimas cosas para profundizar a lo mejor y usted dirá ¿por qué no no toca a lo mejor tal y o cual temática? somos un poquito esclavos del tiempo ¿no? entonces vamos a tratar de tocar lo que medianamente está a nuestro alcance Laura de las tantas cosas que dijiste digamos tan importantes como el área que abarca digamos las subsedes no sé si se llaman sede o sede la cantidad de alumnos o la cantidad de directivos que tienen y que trabajan en ello yo surgía o me surgía a mí la pregunta digo yo ¿cómo hacen para elegir digamos porque en un momento determinado yo digo bueno eligieron Palmira porque es la ciudad luego de San Martín con mayor cantidad de población me imagino ¿cierto? digo yo pero elegir Tresporteña ¿cierto? ¿por qué lo eligieron? ¿y cómo eligen las carreras que van a derivar como ser a esa zona o como ser ya cuando decidieron salir del departamento San Martín y proyectarse a Santa Rosa o Juli? bueno acá tenemos una variable que se repite y es la concentración de población es siempre uno de nuestros mayores mayores razones o diría yo el eje que siempre comienza a invitarnos a pensar sobre el hecho de podernos instalar o hacer en algún territorio en particular fue la razón de Palmira fue la razón de Tresporteñas la de Montecaseros también tiene un núcleo importante de población y el el resto de las condiciones que necesita la presencia del Estado porque nosotros somos justamente una institución más del Estado o un eslabón más de la institución escuela o de la educación en el territorio entonces vemos justamente la población vemos las escuelas y el sistema educativo con cuánta presencia transita ese territorio cómo lo atraviesa cómo está ese resto de sistemas a nivel inicial primaria secundaria y cómo nosotros aportando desde el nivel superior podemos concluir ese trayecto y generar como te decía nuevas oportunidades entonces eso por un lado buscas población buscas esa concentración buscas justamente lugares estratégicos porque ojo es Tresporteñas pero pudo haber sido algún otro distrito de la zona norte Tresporteñas cuenta con circuitos de colectivos de fácil acceso con posibilidades de transporte tanto a la llegada como a la salida de las hipótesis de cursado lugar de alojamiento para poder proveer condiciones y que justamente el acto educativo pueda ser llevado a cabo con éxito con seguridad con el resguardo este que necesita cada uno de los estudiantes y el número apropiado de acuerdo a los inscriptos me imagino que va a ser un estudio previo de todo eso es así y por otro lado me preguntabas de la oferta y te voy a decir que hemos vivido una suerte de mito con respecto de la oferta uno siempre piensa que bueno planificas la oferta educativa de acuerdo a la producción local a las mayores posibilidades de mano de obra que puede haber en el sector entonces por ahí nosotros tuvimos la experiencia no es la primera vez que estamos en Tresporteñas desde el 2016 que junto a nuestro intendente hicimos la reapertura de nuestra sede sino que habíamos tenido anteriormente una experiencia en la cual habíamos llevado a Tresporteñas ya hace 8 años casi 9 economía social y agronomía y nos quedamos sin alumnos sin estudiantes y nosotros en realidad dejamos de tener la sede en Tresporteñas en un primer momento porque justamente había ido habían ido abandonando había ido cayendo en el entusiasmo por la orientación no teníamos matrícula ni siquiera la necesaria o sea no teníamos entonces esta vez hicimos la contraria y con un atinado criterio por parte de la directora nuestra directora de educación acá del departamento la profesora Daniela las directoras de las escuelas secundarias y de los SENS de la zona tomamos la decisión junto con nuestro equipo de gestión de hacer o sea de ir por la contraria y pensar en la base de nuestra oferta educativa institucional que esto significa un presupuesto que nosotros tenemos garantizado para proveer las carreras cada año poder ofrecerles a que los estudiantes aspirantes los jóvenes y no tan jóvenes toda la población mayor de 18 años pudiese elegir que querían que lleváramos que lleváramos a tres porteñas una instancia de democratización que a veces uno creyendo que las decisiones las tomamos de acuerdo a estos números que vos decías de las matemáticas o al trabajo de la tierra o a lo que pensábamos nosotros por alguna presencia de alguna fábrica fuerte o alguna fuente laboral generalmente lo perfilábamos para ese lado entonces en esta ocasión en el 2016 y este año en el 2017 tomamos ese criterio ¿por qué no democratizar la decisión y que fuese la generación de la opinión de los estudiantes o de los posibles estudiantes la cual decidiera qué oferta llevaría a partir de eso nosotros poder hacer el armado del plantel de docentes y demás así es que así lo hicimos y la sorpresa y la sorpresa que decidieron que lleváramos educación primaria ¿no? primaria entonces inmediatamente antes de tomar una decisión lo primero que hicimos fue nuevamente no me había reunido yo en particular con las directoras de primaria fue avanzar en el trabajo de ver qué vacancias existían en las escuelas primarias o sea vamos a generar docentes de primaria y esos docentes van a tener trabajo o sea un poco como que completar el panorama para que cuando diéramos el sí definitivo pudiésemos estar en pleno en pleno uso de conciencia de que vamos a generar expectativas de proyectos de vida y que van a ser reales que se van a concretar que no va a ser un gran trabajo una gran dedicación de un montón de gente y que luego esa gente no va a tener trabajo del mismo modo eligieron higiene y seguridad laboral así es que decidimos llevar una tecnicatura y un profesorado había estado el balance entre higiene y enología eran las dos carreras de mayor convocatoria pero higiene lejos le ganaba biología en términos de demanda y en el caso de educación primaria también hubo mucho mucho mucha convocatoria para la carrera de biología biología y geografía fueron una de las más pedidas pero primaria lejos le sacaba ventaja realmente te sabes que no me extraña lo que dice Laura porque porque en muchas ocasiones yo lo escuché de parte de muchos padres etc que dice yo no quiero que mi hijo tenga que hacer lo que me pasó a mí levantarme a las 7 de la mañana a trabajar la tierra era normal escuchar eso en la zona rural era normal y usted dirá ¿qué tiene de malo? bueno no tiene nada de malo tiene de sacrificado entonces cuando el padre ve el sacrificio que es la actividad que estaban desarrollando por eso es que dice yo no quisiera que mi hijo etc el hijo luego está en un ambiente que ya escucha eso se le va formando y va viendo otras opciones en la vida por eso me parece bárbaro de que se le dé participación yo lo he dicho en miles de veces en los programas ¿no? que hay que escuchar a la gente que hay que escuchar a la gente uno se lleva cada sorpresa ¿no? porque claro uno diseña prepara planifica de acuerdo a lo que uno piensa y entonces no todo puede ser así sino que la gente tiene a lo mejor otras ideas otros objetivos que quieren llegar por eso realmente cuando lo escuchaba me recordaba todo esto digo yo claro tiene razón los chicos a lo mejor a lo mejor tenían en ese momento otros objetivos entonces les llevaron algo que para ellos no era atractivo ¿no es cierto? entonces no lo veían y me parece bárbaro también Laura eso que vos decís de que estudian las fuentes de trabajo yo esta semana estaba mirando un artículo que salió en distintos medios de acá de Mendoza sobre la superpoblación de abogados que tiene la provincia de Mendoza ¿no es cierto? y bueno ¿y qué van a hacer esos abogados? ¿o qué? van a transmitir a su familia para en cierta manera en cierta manera devolver un poco de lo que hicieron para que él estudiara yo cuando recién hablaba escuchaba a Laura veía cuánta pasión hay de parte de ella y de los restos me imagino de docentes de llegar con lo que los chicos quieren porque los chicos los chicos o jóvenes ya transmiten lo que han vivido y también lo que le quieren brindar a los padres porque esto es llevar y traer no es solamente el futuro del chico también está detrás el sacrificio de los padres que no es poco nos va a ver un corte y luego vamos a seguir charlando Laura tiene enormes enormes cosas para contarnos porque me imagino que usted dirá ¿y qué carrera? recién nombró un par de tecnicaturas y profesorados que tiene tres porteñas pero yo digo ¿y qué le habrá llamado la atención a Santa Rosa? ¿o qué es la carrera más solicitada acá en San Martín? bueno todo eso lo vamos a charlar dentro de minutos con Laura Soto la titular del Instituto Terciario de la zona este desde San Martín de San Martín de San Martín de San Martín Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué.